Música Un instrumento también de la familia de los dulcimer. Este es un dulcimer, como vimos, un dulcimer de martillo triangular y es de la familia de los salterios, pues este es un instrumento que tiene también diferentes figuras. Puede ser triangular, puede ser como esta forma, puede ser en forma como un poco curvado y entonces se puede tocar en las piernas o bien se puede tocar así. Pero es el sonido así. Con un plectro o bien con los dedos, pero puede ser un plectro. Música Música Muy usado en el folclore, también, sobre todo en el folclore europeo. Actualmente se usa mucho todos los instrumentos antiguos como los salterios que mencionamos anteriormente y este es muy usado en la música folclórica tanto de Europa como de Estados Unidos y parte de América. Música El origen es egipcio también, de alguna manera, este es un... de origen egipcio. Se puede tocar... Música 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 Música